Hola que tal familia, familia hoy me encuentro con dos grandes personajes el guambeta papi y el viejo richard que no pueden faltar detrás de camara mi gente hoy nos venimos con una pequeña broma mi hermana acércate richard hemos comprado chorizos en otro lado y nos le vamos a comer las salsas nos le vamos a comer las salsas picante y limón y todas las ballas no pares bola así que vámonos para el video vamos que a mi hermana tiene que ver pero ven acá te estás seguro si, si, dale, vamos, vamos hay richard que asomate para el silla abierta ya va a salir, ya va a salir si llega a ocho dicho acá tengo miedo ahí viene, ahí viene, ahí viene ahí viene, ahí viene voy a robar para acá y va a ver aquí porque se le meto el humo a mi mamá para allá y es que se la hay una guapeta con una gaseosa va a echar el dedo para allá y va porque viene en serio llena de humo esta brocha esta salsa de taño con buenísima esa salsa y el limón que está pasando aquí yo quiero hacerle salsa porque estos son los originales y la salsa papi es lo mejor ajá, pero pello eso como es ajá, pero pello eso como es quiere más limón y después de la salsa quieres oye, pero como es eso pello oye, pero como es eso pello es bien no, yo le dije a los pelados que la la receta tuya era la salsa no, yo le dije a los pelados que la la receta tuya era la salsa no, pero como decir que tiene poquita salsa ve, 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 ve aquí hay, aquí hay no, que tal tengo que hacerla pero ven aquí hay pero ven aquí hay ustedes no me compraron esos chorizos a mi es que la señora no tenía salsa no, oye, ahí yo soy la que tengo que dar de la salsa yo soy la que tengo que dar de la salsa esta es la mejor salsa guapeta, échale más salsa toma, échale más salsa oye, pero está hoy estamos dando del gobierno oye, hoy estamos dando del gobierno no jodas esta mierda no no señora, ve porque el salterro me ha comprado esta mierda a mi déjame esta verga ahí usted no lo va a comprar, ve déjame esta verga ahí usted no lo va a comprar, ve échale pero cuál es esto es una entrevista ustedes a mi no me han comprado pero yo ahí no podemos comprar la otra me respetan me respeto el puesto ya, ya, ya que rico coja la suave ya, déjame el tapoteo y ustedes respeten yo le dije a ellos que la mejor salsa no le dijo que la gente me ha mandado es chistere no le dijo le dijo que la gente me ha mandado no le dijo yo quiero salta yo quiero salsa a ver 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 pues a que es peyo a ver es chistere a ver no le dijo No, 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 cálmese. Mira, hay salsa y todo. No, 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 cálmese. Me compré chorizo a mí. Esto es una broma. Estoy haciendo con los amigos míos. Trincha también que no falta. ¿Por qué? ¿Qué nada? ¿Qué nada? No, no, no.